Esto no es un afán fiscalizador de nada, esto es decir que hay que cumplir las normas y hay que tomar efectos, hay que tomar medidas disuasorias para el cumplimiento de las normas. Y no entendemos algunas declaraciones que, vamos, quiero aquí poner encima de la mesa, de determinadas instancias, y me estoy refiriendo particularmente a la CRUE, me estoy refiriendo a los rectores de las universidades, que debieran situar los problemas de financiación de las universidades donde los tienen que situar. Si hay que regular, si hay que financiar mejor las universidades, los sindicatos, por supuesto, las universidades públicas, los sindicatos, por supuesto, vamos a estar en primera fila de esa reivindicación. Pero la falta de suficiente financiación de nuestro sistema universitario no puede tener como consecuencia que se sitúe esta regulación de las becas, de las personas becarias, casi como una situación que va a llevar a la insostenibilidad de nuestro sistema universitario. Ya basta de exagerar y lo que hay que hacer es darle a la formación y darle a las becas la dimensión correcta que tienen y la finalidad correcta.